En medio de la crisis del COVID-19, la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, desarrolló una exitosa estrategia de comunicación para adelantar de manera virtual su proceso de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2019, el cual se suma a la estrategia de comunicación de nuestro proceso permanente de rendición de cuentas. A través de su página, la UNAL Cuenta, se puso a disposición de la comunidad el brochure interactivo Balance Social 2019, el brochure Gerencia Financiera 2019 y los videos Resumen del nivel nacional y de sus nueve sedes. Asimismo, la comunidad planteó preguntas e inquietudes relativas al proceso en la web y a través de las cuentas oficiales de la universidad en redes sociales con el hashtag LaUNAL Cuenta, generando una alta interactividad con más de 700 preguntas que fueron contestadas directamente a los correos de las personas. El 11 de junio de 2020, la universidad transmitió la rendición de cuentas a través de distintas plataformas, web UN Periódico Digital, YouTube UN Televisión, Facebook UNAL Oficial, UN Radio 98.5 FM Bogotá y 100.4 FM Medellín. El proceso contó con la participación en directo desde sus hogares de las directivas de la universidad a nivel nacional y de las sedes Bogotá, de La Paz, Manizales, Medellín y Palmira. Las directivas de las sedes de frontera Amazonía, Orinoquía, Caribe y Tumaco participaron a través de videos pregrabados, dadas las dificultades de conectividad que pueden presentarse en las regiones. En la parte final de la transmisión, las directivas de la universidad respondieron a algunas de las principales preguntas que la comunidad planteó durante la transmisión o en días previos a través de las redes sociales. 1,907 personas siguieron la transmisión a través de YouTube y 400 a través de Facebook. Además, durante todo el año se envían semanalmente indicadores y noticias a través de pequeñas cápsulas informativas del proceso permanente de rendición de cuentas en redes sociales y postmaster, esto para reforzar, ampliar y tener suficiente información para nuestra comunidad y el país. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.